Aventura No se lo que le pasa con mi mami Que yo no me quiere ver, que yo no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita y una señal de adonde estará No merezco lo que me hiciste, morena Pero como ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? No es eso, es tu mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelvo otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? No es eso, es tu mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelvo otra vez Mi vaina Mi vaina Me duele el corazón de tantas penas Por favor mande un doctor y que vuelva mi marena Te extraño día y noche sin cesar A pesar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quise ¿Cuándo volverás? Si yo también ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Morena